bueno pues aquí tenemos unos plásticos tenemos diferentes colores estos plásticos son muy buenos para la pesca del crappie tenemos rosita verde con blanco verde con negro blanco con amarillo bien diferentes colores aquí tenemos también los anzuelos anzuelos con cabeza de plomo estos son muy buenos para la pesca del crappie para la pesca del crappie pueden usar como los anzuelos que sean de la medida de un 1.32 o un 16 son medidas muy buenas para la pesca del crappie hoy les voy a mostrar cómo pescar el crappie con flotador y plástico hay diferentes flotadores hoy les voy a mostrar este que tiene plomo aquí estabiliza el flotador con este plomo y cuando pica el crappie luego se ve porque el flotador se empieza a hundir hay que pegarle el jalón para que no se nos destrabe el el crappie bueno ya que estamos cerca de la de la primavera ya se viene la pesca del crappie del white bass se viene diferente pesca ya que el agua va a empezar a calentarse se activan los peces hoy les voy a mostrar una manera de pescar el crappie con flotador y plásticos vamos a agarrar un anzuelito aquí tenemos miren diferentes colores y medidas vamos a agarrar un un anzuelito este es un 32 lo vamos a amarrar al a la línea aquí tenemos la caña miren está la caña está la línea principal que viene de la caña de esta manera es como se pesca el el crappie con plásticos y flotador hay muchas maneras de pescarlo se puede pescar con carnada viva con con otros tipos de plásticos aquí sólo tengo estos estos los compré porque estos son muy buenos para para este tipo de pesca ahí pueden verlos tengo diferentes colores miren muy atractivos para el crappie vamos a amarrar el anzuelo le jalamos que cierre el nudo miren y vamos a cortar el sobrante no le corte muy al ras déjenle un pedacito para que si se corre la línea no se desate el anzuelo ahí está el anzuelito amarrado en la línea principal de esta manera es como se pone los plásticos vamos a poner este plástico verde con blanco sólo vemos como como lo vamos a poner le medimos el el anzuelo y ahí es donde le vamos a enterrar ahí quedó miren de esta manera es como se pone el plástico miren ahí está y lo pueden lanzar con si van a pescar con plásticos y no le van a poner flotador traten de usar su línea de de 2 libras de 4 libras máximo para que puedan hacer lances largos porque si usan línea muy gruesa como estos pláticos no son tan pesados y también el el anzuelo lleva plomo muy pequeño no van a alcanzar a lanzar lejos pero si usan línea de 2 libras van a hacer unos lances muy largos o línea de máximo de 4 libras así así se puede pescar también miren así nomás se lanza y lo viene ojalando y el plástico viene moviéndose y ahí es donde ataca el crappy y de la manera que van a usar el flotador es de esta manera miren aquí tenemos la línea que viene de la caña ya dependiendo de la profundidad que esté donde van a pescar de esta manera es como se pone miren esta parte donde tiene plomo esto es lo que va a quedar abajo porque el plomo es el que estabiliza el flotador para que no se mueva tanto solo le aplastamos que se abra donde está el el donde vamos a meter el la línea le damos unas dos tres vueltas le dejamos que se cierre y mira ya no se corre el el flotador y el plomo es el que va a estabilizar el flotador se va a mantener así en el agua y va a estar bien paradito flotador porque si lo traban de acá el flotador va a estar así tirado y no se va a ver cuando pique el este el crappy y de esta manera miren como la línea pasa debajo se mantiene paradito y luego no se va a ver cuando cuando pique un crappy ahí está miren de esta manera es como pesco yo el crappy con flotador ya nomás si queremos si no está funcionando este color agarramos lo quitamos y ponemos otro color porque no siempre funciona el mismo color a veces hay que cambiar y cambiar hasta que encontramos qué color es el que les gusta y ahí quedó miren aquí hay otro color ahí está el flotador miren solo hacen su lance el flotador se va a mantener arriba y el plástico bajo nomás le jalan despacito como brinco para que el plástico se mueva y ahí es donde va a atacar el el crappy bueno amigos pues espero que les sirva este corto vídeo que les estoy compartiendo pues de esta manera es como se pesca el crappy con plásticos y anzuelos de cabeza de plomo ahí les recomiendo los anzuelos de que son de 1.32 o el 1.16 son muy buenas medidas para la pesca de de crappy bueno amigos pues si les gusta el vídeo no olviden dejar su like su comentario y aquí andamos compartiéndole más vídeos más tips más consejos bueno amigos espero que estén bien que dios me los bendiga nos vemos en el próximo vídeo